Regina Jones, originaria de la ciudad de Monterrey. Así es. En el año de gracia de... 1991. Que Dios bendiga. ¿Cuántos hermanos tiene? Tres hermanos. Tres hermanos. ¿Hombres o mujeres? Hombres. ¿Cuándo se dio cuenta Regina Jones que tenía que cambiar su vida? Pues mire, la verdad, decidí cambiar mi vida a la edad de los 17 años. Estaba a punto de cumplir casi los 18. Pero años atrás pues ya traía esa inquietud, ¿verdad? ¿Cómo lo vieron en su casa? Bien, afortunadamente tengo una familia maravillosa que siempre me ha aceptado tal cual soy y que siempre ha estado conmigo, siempre me ha apoyado en todo. ¿Cuál ha sido el mejor consejo de su padre? El mejor consejo de mi padre ha sido... que nunca me interese el qué dirán. Que nunca le interese el qué dirán. Así es. A veces es inevitable. A veces es inevitable. Usted tiene redes sociales. De hecho le llaman... La mujer... ¡Gracias!